En mi proceso, todos se fueron En mi desespero, los que estaban huyeron Pensé que solo estaría y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso, pude comprender Que el amor de Dios, nunca deja de ser Él dijo que, conmigo estaría Su presencia, me acompañaría Que me falte todo, menos su presencia Que se vayan todos